En el principio de todo, solo existía el caos. Del caos surgió Gea, o Gaia, dependiendo de tu región. La diosa Gaia daría origen al planeta y varias deidades primordiales, sobre todo a una, el dios Urano, un ser supremo gobernante del todo. Entonces Urano se casa con su mamita, Gaia, y después de una noche de pasión, dio origen a distintas criaturas, como los Hecatónquilos, los Cíclopes, y también dieron lugar a una nueva generación de dioses, los Titanes. Urano lleno de miedo de que le quiten su lugar como gobernante del todo, encierra a sus hijos en el Tártaro. El Tártaro es un abismo en la profundidad de la tierra. Los Titanes tratan de escapar. Gaia no puede soportar lo que pasaba, y pidió que uno de sus hijos se ofreciera para derrocar a Urano, y Cronos aceptó. Junto a su guadaña de diamantes, fue a los cielos, topándose con su padre Urano, que estaba todo mimido. ¡Quizás le corta la salchicha con todo y huevos! Los cielos se tiñeron de rojo, de la sangre derramada en la tierra se originaron las furias. Uno de sus testículos cayó en el océano, generando una espuma de donde surge Afrodita. Cronos liberó a sus hermanos, los Titanes, y dejó al resto, porque estaban bien feos, por ende peligrosos. Y fue proclamado el nuevo señor Mega Hiper Supremo Deluxe del Universo. Después de celebrar, el espectro de su padre se le aparece, y le revela una profecía. Yo creía que me iba a derrocar un hijo. Traté de evitarlo, pero sucedió, y eso te va a pasar a ti. No diga mamadas, viejo. Yo las digo y tú las das. Adiós. Cronos tenía de esposa a Ría, quien era su hermana, y a quien preñó de un nuevo tipo de deidad, que era superior a los Titanes. Un momento, ¿cómo eso se cogió a eso? El miedo de Cronos creció. El primer dios en nacer fue Estia. Y luego se lo comió. A Deméter se lo comió, a Hera se lo comió, a Hades se lo comió, a Poseidón se lo comió. Se los comió a todos. Pero Ría, harta de esto, en una cueva en la isla de Creta, dio a luz en secreto, a un niño excepcional, al que llamaría Zeus. Las ninfas, curetes y una cabra cuidarían de él. Gugu tata. Mi marido es la marido de los dioses, muchacho. Gugu tata. Cronos quería ya comerse a su nuevo hijo, y Ría le dio una piedra envuelta en una manta. Tal vez por un severo caso de ceguera o estupidez, Cronos se la come. Cronos consumió piedra. Demasiado calcio en los huesos. Zeus se hacía cada vez más fuerte. Vengo a sapear. Metis le contó lo que le pasó a sus hermanos. ¡Pap es un monstruo! Y le dio una poción. Engañó a Cronos para que la bebiera. Y él vomitó a todos sus hijos. Todos los hermanos se unirían a Zeus. Y comenzarían una guerra entre dioses y titanes. ¿A cabrón? ¿Hay bala? Zeus liberaría a los Hecatónquiros para que se alíen a él en la batalla. Y también liberó a los Cíclopes. Zeus cargó un poderoso rayo con el que le dio a Cronos. ¡Ay, tengo mi relámpago! Y con su arma, la Hoja del Olimpo, creó un vórtice que encerró a todos los titanes. Incluso a Calla. Así nacería una nueva era con los dioses viviendo en el Olimpo. Poseidón gobernaría los mares. Haces gobernaría el inframundo. Y Zeus reinaría sobre los cielos y la tierra. Y aparte de eso, se pondría de pito loco. Se cogería casi todo lo que se movía, generando muchas tramas, dioses y semidioses. De hecho, la mitología griega no sería nada si Zeus no hubiera mojado el churro como loco. Primero que nada, Zeus se casó con su hermana Hera. Y tendría de hijo a Ares, el dios de la guerra. Y muy importante para esta trama. Y tendría un montón de hijos fuera del matrimonio. Como las Horas, las Moiras, Persefone, Armonía, Artemisa, Apolo, Hermes, las Musas, Dionisio, Perseo, Elena de Troya, Pollux, Hércules o Heracles, dependiendo de tu región. Y muchos más. Que no voy a mencionar ahora. O quizá nunca. El vástago más importante de Zeus era su hija Atenea. Su favorita. Quien es la diosa de la sabiduría de la civilización y de la guerra. Esta es más cabrona que Ares, por cierto. Esta concepción se dio después de que Zeus se comiera Metis. Y fuera embarazado dándole a luz por la cabeza. Sí, una mierda muy rara. Te quiero mucho, mi pequeña telea. Hera siempre estaba encabronada de que Zeus le era infiel y tenía un montón de hijos. Una vez, se autoconcibió un hijo. Hefesto. ¡Ah, este está bien feo! Prometeo crearía la humanidad. Apolo fundó el oráculo en Delfos. Fueron gusto en las artes adivinatorias. Y por allí en Delos le dedican una estatua. Tremenda estatua. Y bueno, hasta aquí todo es mitología griega. Algunos mitos tenían distintas versiones y así. Aquí vienen los cambios en la historia de God of War. Las furias, o eríneas, que nacieron por la sangre de Urano, aquí nacieron porque se pelearon los dioses primordiales y de la ira nacieron estas furias. Las tres hermanas fueron Disífone, El Castigo, Meguera, El Rencor, Alecto, La Innombrable. ¡Ah, cabrón ya la nombré! Zeus, después de la gran guerra contra los titanes, salió a las furias para que castiguen a quien rompa los pactos de sangre con los dioses. Un hecatónquiero llamado Egeón, o Briarion, ayudó a Zeus en una ocasión que casi lo derrocaran. Pero no se sabe por qué pasó de ser el hecatónquiero más fiel a traicionarlo. Y fue castigado por las furias. No lo encerraron, sino que lo convirtieron en la maldita prisión donde encerrarían al resto, dando el ejemplo de lo que le pasaría a un traidor. Mientras tanto, en el mundo humano se dieron las civilizaciones, y en el Peloponeso, eso eso, se situaba a Esparta, una ciudad llena de los más grandes guerreros, que con ver que nacías medio feo, te cagaban matando. Doña Calisto, tuvo a dos hijos. El menor, un niño con una marca rara, llamado Teimos. Y el mayor, un niño alopésico, llamado Kratos. El padre de estos hijos, era nada más, y nada menos, que Zeus. Es la hora de follarme a tu madre. Pero ninguno de los niños, sabe esto. Tuvieron que desplazarse a Esparta. Un oráculo había predicho el fin del Olimpo, a manos de un guerrero mortal marcado. Así que los dioses les dio culo, y deciden evitar la profecía. Para esto secuestrarán al guerrero. Quien creen, es Teimos. Entonces, Ares y Atenea, con un ejército de centauros, distrenan la población, mientras buscan a Teimos, que durante todo el caos, entrenaba con su hermano Kratos. Oiga, no se lleve a mi hermano. ¡Deténgase! Espere, y no se los lleve. ¡No! Kratos lo creyó ya bien tieso, y se tatuó en honor a su hermano, la marca que él poseía. Kratos creció, su pelo no, pero él sí. Se entrenaría en una formación militar, y eventualmente se volvería, el capitán del ejército espartano. Se casaría con su alma gemela, Lysandra, y tendría de hija, a su amada Calíope, quien gracias a Zeus, no tuvo a Lopecia como su padre. Estoy muy orgulloso, de que no fueras pelona. Kratos se volvió un guerrero brutal, pero un día se enfrentó a los bárbaros, que superaban en armamento, y número a los espartanos. Decidido a conseguir la victoria, a cualquier costo, Kratos, a punto de morir, le pide a Ares que destruya a sus enemigos, a cambio de su vida. ¡Ares! ¡Destruya a mis enemigos! ¡Y mi vida será tuya! Ares aceptó al toque, destruyó a los bárbaros, y le dio a Kratos, las espadas del caos, ahora siendo, el siervo del dios de la guerra. ¡Te voy a matar! ¡No es justo! ¡Usó Hax! Kratos fue muy leal, atacando pueblos, y extendiendo el caos en su nombre. Sin embargo, durante una redada, en una aldea de los seguidores de Atenea, Ares engañó a Kratos para que haga algo terrible. La oráculo le advirtió de que quedaría marcado por su terrible acto. ¡Hágase a un lado, vieja! Debido al frenesí de la batalla, asesina a su esposa e hija. Ares lo hizo porque su familia era lo único que lo frenaba de ser un guerrero perfecto. Kratos fue cubierto en su piel con las cenizas de su familia, para siempre. Desde ese día, fue conocido como el fantasma de Esparta. Lo perdí todo. Todo todillo. Debido al engaño, Kratos rompió su pacto de sangre. Ares encabronado por ello, manda a las furias a que lo capturen por su traición, siendo condenado a una vida llena de locura, dentro de alucinaciones. Iniciando así, la historia de God of War, Ascension. Ese soy yo. Quizás te preguntes por qué estoy aquí. Bueno, tenemos que ir algo de tiempo atrás. En el pueblo de Kirra, Kratos fue torturado con visiones, pero él había olvidado el asesinato de su familia y se le ocultó la verdad. Alguien vio la injusticia en el castigo de Kratos, y ese fue Orcos. Hijo de Ares y Alecto, la líder de las furias. Ares quería el Olimpo para él. Salió con las furias para engendrar al guerrero perfecto, que él esperaba fuera el guerrero marcado de la profecía. Pero... Perdóname, hijo, pero eres una puta decepción. Ares lo odió, y las furias lo perdonaron, haciéndolo el guardián del juramento. Orcos vio lo injusto en el pacto de Ares, y la conspiración sobre la destrucción del Olimpo. Intentó sapear a abuelito Zeus con la ayuda del oráculo de Letheia, quien es también la novia gordibuena de Orcos. Pero las furias trataron de evitarlo, agarraron a Letheia, y la castigaron quitándole los ojos, y encerrándola en Delfos. Orcos consigue alcanzar a Kratos, lo saca del trance, y le dice al espartano que la respuesta a su liberación está en Delfos con la oráculo de Letheia. Kratos tarda en confiar en el extraño, pero quiere su libertad, y romper su vínculo. Orcos le da el anillo de su esposa, y el collar de su hija. Con ayuda de ellos diferenciará las ilusiones y la realidad. Así que ni corto ni perezoso, Kratos se dirige a Delfos, mientras Orcos distrae a las furias. Kratos enfrenta a un elefantito, a un carnero furro, y una mujer serpiente. Después de subir un rato, y atravesar puzzles, pasamos de salón a salón, donde encontramos un curioso cuadro. Es la predicción del fin del Olimpo, que está rodeada por unas cadenas. Kratos miró por un rato largo al cuadro, pero no le dio importancia. Seguimos nuestro camino un rato, deslizándonos y escalando. Y antes de continuar, Kratos se podrá bufar con unos poderes provenientes de cuatro dioses. El fuego de Ares. El relámpago de Zeus. El hielo de Poseidón. Y las almas de Hades. Después de un tiempo de avanzar, nos montamos una serpiente que nos deja cerca de la torre de Delfos. Pero de la nada, una quimera salvaje aparece. Tras matarla, nos damos cuenta de que no hay forma de llegar a la torre. Nos subimos a otra culebra, deslizando, matando, y... Spiderman, Spiderman, hace lo que hace, un Spiderman. Escalamos más, deslizamos más, matamos más, y nos caemos más. Y de la nada, engendro salvaje aparece. Después de eso, activamos el mecanismo, y nos dirigimos a activar el puente, y vemos a un viejito que lleva unas manzanas. Y yo me pregunto, ¿cómo llegó allí un lisiado? Que hay un montón de bichos en el camino, y diría que es bueno batallando, pero llegó allí justo a morir. Pero bueno, tendremos ahora que enfrentarnos a la mantícora. Activamos al fin el puente, ingresando al templo de Delfos. Estará repleto de miniserveros, y un gas raro que hace que todo nuestro alrededor envejezca de golpe, con lo que podremos romper puertas fácilmente, y nos topamos con Castor, el guardia del lugar. Les he dado todo para que trabajen, y así me pagan. Señor, estamos cansados. ¿Quién? Mis hermanos. Te pregunto. Oye, tú, ahora eres el nuevo maestro de la obra. Entendrás que el antiguo, está, algo indispuesto. Kratos apreció la crueldad del sistema de esclavitud, y no le dio importancia. Matamos a otro carnerito, y a una vieja eléctrica. Haremos un poco de plataformeo, cayéndonos un poquito en el proceso. Hasta que nos topamos, con Castor. Tus ofrendas al oráculo, pelón. Tu ofrenda me la paso por el urano. Qué osado. Mátenlo. A ver, ven aquí, peloncito. Qué miedo me da. Yo me voy. Me pagan lo suficiente. Castor se quita a la fufurufa menor de edad, y se prepara a enfrentar a Kratos, y revela a su siamés deforme. Kratos deberá atravesar el puente, que está por caerse entero. La orácula está bien mimida, y para verla, deberemos matar a Castor y a Polo. Toma, tesororor. Mátenlo. 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 ¡Calma! ¡Ayuda! Por favor ¡Dios! No, el único hombre Acá arriba Soy yo ¡Muere! Kratos después de semejante batalla le arranca el amuleto de Uroboros Con el que puede básicamente regenerar las cosas Y destruirlas a voluntad Básicamente Crazy Diamond Kratos habla con el oráculo que está muriéndose Esta le dice que Crazy Diamond no sirve con ella Así que se va a morir de todas formas Pero de últimas le agarra la mano Y le muestra que Orkos es una furia Pero es bueno y le dice que debe matar a los que preservan su vínculo O sea, las furias Pero para poder matarlas sin caer en las ilusiones Deberá encontrar sus ojos Que están en el faro de Delos Los ojos le mostrarán el camino a la libertad Y la vieja se muere Kratos avanza teniendo que reconstruir lugares Matar muchos enemigos Y poner a prueba sus pulmones de acero Nadando un ratón bien largo Llegando a un puerto Kratos se cuela en el barco Y nadie le dice nada Supongo que nadie tiene los cojones de echar un polizón que les dobla la altura De repente se topa con Orkos Habla Orkos, que te ha conducido a traicionar a los tuyos Tú, Espartano Orkos le cuenta que él fue un fracaso como el guerrero perfecto Y que Ares escogió a Kratos para que sea su guerrero perfecto A quien usaría y moldearía para que destruya los muros del mismísimo Olimpo Y le dice que vio injusto lo que tramó para que matase a su... Kratos no lo deja acabar Ya que una parte de él no quiere saber lo que hizo El barco zarpó, cruzando el mar con destino a Delos Donde está la estatua de Apolo, ya destruida Kratos desembarca Y de pronto un monstruo marino destruye el barco en el que veníamos ¡Vayan por sus vidas! Con cuidado mi rey ¿Acaso estamos viendo desarrollo de personaje? Pues la verdad no Y de la nada es atacado por la bestia marina Kratos, con ayuda del monstruo, se abre paso hasta llegar al pie de Apolo Un pitufo se nos acerca con intenciones asesinas Pero lo matamos con su propia lanza Mataremos a más mujeres eléctricas, centauros y pitufos Hasta que de pronto caemos en una alucinación Pero Kratos, ya bastante traumado de todo esto, no se cree en nada Y Sifone hace presencia junto a Meguera Usando un ejército espartano imaginario contra él ¡Y malduda! ¡Y la matá! Pues peleará en un 1 vs 1 contra Meguera La dejamos malherida y le mochamos un bracito Pero como ahora es un 2 vs 1 ¡Qué marica por cierto! Aparece Sifone junto a su canario a interrumpir Nos deshacemos de Meguera y es hora de ejecutar a Sifone Ay, tormentástico De la nada aparece Alecto Y nos lanza una comeda negra para atraparnos Alecto nos habla de que volvamos a hacer la chacha de Ares Y pum, nos enteramos de que una mierda que está muerta a Sifone Kratos está jodido Pero el pana Orkos viene y nos salva de las furias Ellas saben a dónde va Kratos Así que deberá ir por otro camino Orkos le da su piedra para generar clones Con los cuales podrá ayudarse en muchos puzzles A ver, a ver ¿Dónde he visto esto también? La tarea de Kratos será reconstruir la estatua de Apolo con el poder del amuleto Con ayuda de una mantícora nos dirigimos al faro Y luego la asesinamos brutalmente Y después de mucho reto y puzzle Consigue el fin Los ojos De la verdad Pero de la nada Las furias aparecen El pobre de Orkos iba a decirle a Kratos Que las viejas esas venían Pero fue capturado Kratos es detenido por el Kung Negro Pero usa su clon para escapar Pero el pájaro de Tisifone se lo quita Con permiso Kratos es capturado Las furias se lo llevan a la prisión del Hecatonky Usaron sus propias cadenas para retenerlo Durante días lo torturaron para que retomara su lugar con Ares Bueno Un poco largo Pero Al fin volvemos al presente Después de tanta tortura Kratos sería atormentado aún más La producetripofobia de Meguera Viene a joder Y Kratos se las ingenia para escapar La cabrona huye dejando a sus garrapatas a que nos peguen Hagas lo que hagas Nunca me cogerás Tranquilízase doña Que no es pa' eso Ya casi la alcanzamos Pero Oh Espera Espera Luchamos contra los zombies garrapatas Y Meguera Saca sus garrapatas de sus duraznitos De forma asquerosa E infecta uno de los brazos del Hecatonkyro Viendonos forzados A mocharle ese brazo Dejamos bien gangrenado el brazo Y avanzamos a por la vieja Después de tanto deslizarnos Llegamos a las cloacas Y Pasamos por donde otros condenados Oye mira ese pelón Es cierto Es el pelón de Kratos Maldita Lopecia De la nada El brazo del Hecatonkyro se mueve Arrancando la prisión Después de marear un poco a nuestro protagonista Él consigue escapar Pero lo intercepta un cíclope A lo cual podremos usar como montura A ver a ver ¿Dónde he visto esto tan bien? Gloria al Olimpo Soy libre ¿Hola? La mano del Hecatonkyro reaparece Le damos un poco de batalla Pero viene otra mano Y sin querer Nos ayuda Tratamos de alcanzar a Meguera Y al subir Ella nos rompe el ascensor Por lo que deberemos ir pitando leches a la cima Llegaremos cerca a la cabeza del Hecatonkyro Y nos metemos a un cuartito donde Oh Vaya Hay pura golfa Furcia Mustia Y suripanta Con las cerezas al aire Todas quieren agarrarle el pelón del caos A nuestro Kratos Kratos casi cae en la trampa de Alecto Pero se zapa por las justas Meguera se lo lleva Porque se lo quiere para ella solita Muy contradictorio con lo que dijo antes Nunca me cogerás Pero bueno Meguera despierta al Hecatonkyro Otra vez vienes a chingar tú Pero a Kratos le viene bien esto Porque usando sus poderes de controlar colosos Solo con clavarle sus espadas Lo usa para enfrentarse en un 1 vs 1 Contra el Hecatonkyro El Hecatonkyro se come su propia mano Pero Kratos aprovecha para alcanzar a la perra de Meguera Kratos al fin Mata A su primera furia El pobre Katonkyro regresa a su descanso Kratos trata de reconstruir un poco de la prisión Y entra en otra ilusión En donde el rey de Esparta Lo aclama como su héroe Y obviamente se da cuenta de que es una trampa ¡Esto no es Esparta! Sí, todo era una trampa de Tisífone Quien se va épicamente a la chucha Iremos tras ella matando a mujeres bicho Y descuartizando engendros Miren, es un jugador de souls Estamos cerca de alcanzarla Pero su pájaro salvaje aparece y nos ataca Kratos recupera la piedra de orcos Y al avanzar es encerrado de nuevo en otra ilusión Kratos es engañado Pero disfruta de ver a su amada hija Y su esposa una vez más Hasta que se da cuenta Del engaño Alecto se le revela Y le ofrece una feliz ilusión En la que estará todo aquello que más ama En donde tendrá su familia A cambio de que regrese con Ares Kratos rechaza el trato Pero mira nada más eso ¡A los ojos de la verdad! Obviamente de eso hablaba Y le quita los ojos de la verdad a Alecto Alecto le amenaza que la única realidad que ahora tendrá Es la muerte Comenzando la batalla final contra Alecto Y Tisífone Tienes 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 de Tицitucilo Descrito ¡Alecto! ¡FTAT que no puede hacer mayor Secretaría de Meta! ¡Vidia Mald��는agos! ¡FTAT TENES TENES TENESTA, DE LIDA! ¡Suscríbete al canal! Kratos le da una paliza a Tisífone Que se transforma en diferentes personas Miren, es el culpable de arruinarme la vida Y como golpe bajo se transforma en Lissandra Kratos la ahorca con más fuerza porque supongo que sí le gustaba a su mujer Y se le aparece el oráculo que la maldijo Y al fin le truena el cuello a Tisífone Y ahora es el momento de la ejecución de Alecto Matando las furias, la prisión se destruye ¿Qué pasó con los condenados? Murieron, vivieron... Ni puta idea Kratos regresa al fin a su realidad A su antigua casa Espartano no hubiese escogido tu camino Orcos Yo hubiese decidido vivir una mentira Prefiero vivir en la verdad Lo que no sabía Kratos es que aún estaba vinculado a Ares Porque Orcos sigue siendo el guardián del juramento Kratos solo podrá ser libre si mata a Orcos Orcos acepta su muerte Le impide que lo mate y que sea libre Adiós Espartano Adiós amigo Orcos Kratos le concede una muerte digna Que las llamas los guíen Orcos El pacto se terminó Kratos ya recordó el crimen que había cometido El asesinato de su familia Libre de la locura de las furias Pero condenado con la verdad Kratos tendría siempre la pesadilla de sus terribles actos Abandonó a Esparta Y viajó por toda Grecia por el mar Egeo Comprometió su vida y servicio a los demás dioses del Olimpo Con la esperanza de que algún día se le eximiera de sus pecados Sería el campeón O más bien el recadero de los dioses durante 10 años Teniendo un fuerte deseo de venganza contra Ares El dios de la guerra Así concluye esta historia Llena de sangre Y muerte ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Así termina la ascensión de Kratos Aprendiendo que la promiscuidad te condenará a tu muerte Que no hay mejor amigo que el buen Orcos Y que no debemos mentirnos Y vivir la realidad Así acaba esta historia Pero continuará en... God of War Las cadenas del Olimpo Otio Un agradecimiento de todo corazón a Kramer La voz de Kratos en este video Me harían muy feliz si lo apoyan en sus redes Acá abajo en la descripción Y apoyan su proyecto del cómic narrado de God of War De esta manera Me pongo a prueba Y gracias a Pango por pedir la saga de God of War A él deben agradecerle de todo corazón Gracias por haber visto el video Si te gustó dale like Suscríbete Y comenta que otro juego quieres para esta sección Dale a la campanita Y sígueme en mis redes sociales Recuerda que justo justo ahorita Puedo estar estremiando Únete a la comunidad de Discord Y... Únete a los miembros del calabozo Eso es todo ¡Que las llamas os guíen! ¡Sáquenme de aquí! ¡Sáquenme de aquí! ¿Por qué? ¿Por qué este juego no tiene minijuego de... De... De cochara No entiendo ¡No entiendo! ¡Qué débil te has vuelto Santa Mónica Estudio! 0 de 10 0 de los hermanos ¡Me estoy grabando el micrófono de esto! Hay cues que más Calga 억 No decía